Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a Otro Nivel En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Peñuelas, Valle de los Flamboyanes Peñuelas está situado en la parte sur de la isla Lo limita a Puntas por el norte, el mar Caribe por el sur, Ponce por el este y Guayanilla por el oeste Nos encontramos justamente aquí frente al mural que dice Bienvenidos a Peñuelas y dice también Ciudad del Guiro Así que acompáñame para ver de cerca el mural del municipio de Peñuelas Bien, como pueden apreciar Este es el mural que dice Bienvenidos a Peñuelas, capital del Guiro Como pueden apreciar es un mural bien hermoso Miren que hermoso jardín en la parte de afuera Miren que hermoso jardín en las afueras del mural No obstante, si caminamos más allá al fondo Podemos apreciar otro mural El único detalle es que el mural está roto En las letras que van después de la I y antes de la V Que dice Bienvenidos Vamos a seguir acercando Bienvenidos a Peñuelas Que también contiene otro jardín Por otra parte Aquí al lado dice Gracias por su visita Con su jardín a las afueras Reportando desde el municipio de Peñuelas Este es tu canal Puerto Rico a otro nivel Muchas gracias